De arriba del caballo que te quieren escuchar y gracias por estar también en la fiesta del RIC Bueno, muchas gracias a todos al amigo Ricardo Pucheta por darme la oportunidad a toda la comisión del festival, a la gente que pagó en la entrada al público a mi compañero de viaje a todos, compañeros, animadores mil gracias el orgullo es mío por llegar a SAUCE por segunda vez llegar a la tierra correntina, a la tierra de Tarahui muchas gracias que Dios lo bendiga gracias Pepito un aplauso a este jinete del suelo santafesino que también viene a ser su monte especial Federico y en un ratito se vendrá el Ricardo ¿Cómo andás? ¿Juchillo? ¿Juchillo? ¿Trae la cámara? Trae la que hay que firmar la especial ¿Dónde andás? ¿Pero también con esa carucha? ¿Qué va a conseguir? ¿Pero perfumate? ¿No podrían convertir? ¿De dónde vieron ustedes? ¿Rodriguez Jorge? ¿Pero mirá como para que se pierdan todavía? ¡Lá! ¿Mirá los chaguitos jineteando acá? ¡Pah! ¡Johnny! ¡Eh! ¡Cupame mi amor! ¡Gracias! Yo soñaba con ser jinete así también cuando era chico pero bueno las cosas de la vida no quisieron ¿Y hermano? ¿No andaba anoche ya lleno de brillo? ¿Sí? ¡Me vi! ¡Gracias! Yo no estoy rompido para guardar las cosas ¡Ey! ¿No andaba conmigo? ¡Sí! ¡No! ¡No sé! La gente que se vaya acomodando del lado de la empalizada del otro lado del alambrado buscando las ubicaciones porque en un ratito arranca el desfile arranca el desfile de las montas especiales lo que la gente estaba esperando sin duda alguna ¡Los chicos por favor! ¡Ajuíralo! ¡Granos! ¡Eh! ¡Sordo to chico! El único chico que queda dentro de la jirenteada es Pepe después todo juega porque las especiales tienen que salir limpita la gente quiere ver quieren tener la comodidad de poder apreciar Es lo que estaba diciendo muchachos por favor a colaborar a despejar el campo afuera un ratito después si quieren entrar a bailar acá dentro del otro lado pero ahora por favor a despejar el campo ¡Nano! las fotos que guardo de su esquina son mis fueras hermanas vayan después van a la jirenteada después ¿cómo te llamás vos? ¿cómo te llamás? te ganaste el ticket pero visita pero ni a caballo ¿cómo estás crees? ¿cómo estás crees? muy bien ahí vamos a ver dale 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 si quieres que salga limpita ¿está enojada por qué? ¿está enojada por qué? ¡cuchacho! ¡ah! pero no mira yo te voy a dar un regalo para que vos no te enojadas del otro lado así sale todo trolijito ahí encontrás video nuestro ahí está gracias chico y te vas a ver a vos también gracias cachacho dale saltá porque mirá qué hermoso que está tu sombrero no querés cambiar por mi sombrero que te le casó la lluvia y después le casó el sol si te castigas con un rayón que no te va a doler pero como te voy a agarrar piñá ¡ah! no estás comiendo chichitos palitos a los borrazos vichito que hermosa que estás salí de ahí ¿a dónde saludá vichito? estoy acá abajo vichito haceme la llarada pero hermano sí te viene la petiza el petizo el petizo de la monta especial con el Federico el Federico Pepo el huracán se llama el petizo por favor chico enano afuera vayan vayan por afuera que se vienen las especiales rapidito a colaborar a colaborar ¡ah! que son soros todos los políticos las dos últimas montas especiales el chano ¿dónde se me escapó el chano? ¡el chano! ¡Marcelo! mi compañero ya está ahí descansando lo consumió la jornada de sauce pero está con el alma de pie eso es lo importante ahora sí charito ¿descansaste o no? cómo se trató las sauceñas impecable y los sauceños un poquito mejor así me gusta se vienen las especiales se vienen las especiales van a tener el nombre el huracán se llama el petizo el enano compañero y el lucero ya no le da la luz la cámara hasta ahora la noche siempre pasa al espejar el campo porque muy tarde se hace te voy a matar y las luces no sirven ah si tienen esto quédense acá vos te vas a ir a entrevistarlos y que pasen la monta al enano bueno bueno lo va a relatar el amigo Néstor Diciano bueno Milton el malo que le hizo es que no sé pero a Juan Chiro le tiró a pesar de cómo le hizo pasar el arco regresen ustedes a elegir la monta que más les guste ahí está el arco a este muchacho le está por tirar más fácil justamente ya mencionado por así va a llegar luego el lucero de Fanny Margarich justamente con Ricardo Puchet no alcanza pueden enganchar tanto a Martino como aquí a Chano Izaguirre que hagan ellos las montas especiales hemos trabajado durante todo el día de ayer y hoy así que no me no me mueve demasiado tener que hacerla si fuera así lo haría pero no hay ningún problema muchachos así que bueno ahí estamos estamos acá expectantes y vamos también a anotar los premios de los que sacaron en el bastón de Encimera estamos aquí presentes para cuando termine esta jornada partiremos o no veremos en la noche qué es lo que decidimos así que bueno muy bien yo hago la nota yo hago la nota y usted se encarga de regatar la monta se me está yendo la onda vení para acá Pepo el nombre el nombre de los pagos del nochero alguna vez me viene la imagen cuando allá en Santa Elena Santiago del Estero en un tordillo imponente de 700 y tantos kilos venía desfilando un viejo de merena larga de sombrero requintado que se llamaba Mario Pino y atrás parado en el Anca a la rizada venía este muchacho de los pagos del nochero el Federico es el nombre del todo lo apodaron como el enano Pepo y todos lo conocieron y nos llegaron a admirar y a oír por lo que significó para los campos de jinequeada haciendo el torito bailando con alguna chirita es encarador como croto al guise como borrego a la puerta pero yo sé que la gente también quiere ver su espectáculo si hay alguna bailarina que pase que bailamos un chamamé aunque sea la gente quiere verlo bailar ¿no? sí te lo aplaudan con cara lo aplaudan aquel Pepo dale Pepo dale Pepo que entra una bailarina allá y si entran no acá está disponible dale Pepo dale Pepo ¿a dónde está? buscala chua 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 oh Pepo ataque 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 paga pero es una iguana corriendo el Anca de un lado para el otro como Novillo nadando ah pero tonto para buscar muchas piñatas para usar los palos te digo mira bueno largarle un chamamé loco lo del sonido de un chamamé o una cumbia de los palmeras de los guaguancos chamamé un poquito porque está en corriente el Enano Pepo y aplaude y hay se empujan de todo corriente cumbia de los palmeras mueva lo que trajo hay las palmas las palmas de corriente a ver acompañen el Enano el contento porque a donde le llega el rociquito de él justo al arco de la bailarina va bueno después la va a buscar por el Facebook ahí está bueno si no te vas a cansar para la gineciada mira y la besó también venga para acá señorita venga para acá como se llama usted estado civil soltero bueno me voy a estudiar de suerte mirá lo que acabaste de encontrar un aplauso para la bailarina y bueno Pepo decirle algo lindo para Belén no me gusta andar de no mi amor solo es seré tu live porque soy un vamos Pepo viejo nomás bueno andá porque ya te va a hacer esa otra cosa se petiza hay un aplauso para el Pepo que se va a enorquetar en el petizo mira hacele el toro hacele el toro espérame toro ah toro viejo nomás échale la lonja venija como échale la lonja échale la tanpa cauce toro guarda guarda bueno vamos Pepo viejo un aplauso gracias por prestarte para esta locura linda hay un aplauso de todos sauce valga esta linda forma de vivir la amistad en el ano Pepo de los pagos del bochero reservado el huracán y meta de relato de usted compañero de ahí arriba del escenario en el ano y el huracán dale 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 pepo como estamos oye jaja que bueno ahí estamos entonces ahí está el ano pepo conocido no solamente nacionalmente sino internacionalmente viene montando hace tantos años lo tuvimos mucho en la provincia de Buenos Aires bueno como en la provincia de Buenos Aires está todo el país ahí tiene entonces un reservado vamos a decir un petizo reservado el Kiro seguramente va a meter en el Facebook y en demás esto que estamos observando allí con su con su cámara seguramente va a tomar la instantánea que luego estará en distintos lugares así que bueno ahí tiene tiene un puñado y anda anda Johnny ¿dónde está Johnny? ¡Acá estoy! ¿dónde está Johnny? ¿qué se la va a perder Johnny? si Saucy y todos los lugares muy sencillos gracias gracias van a observar todo lo que él filma ahí con esa pequeña camarita que tiene tiene un equipo en su casa hemos pasado una jornada extraordinaria y te agradezco ante toda tu gente la deferencia que has tenido para acobijarnos en tu rancho realmente una persona con un nivel intelectual muy pero muy importante hay que escucharlo hablar el conocimiento que tiene de nuestra historia nacional y de ello muchas cosas más a un nivel de naturaleza y demás así que bueno yo le agradezco mucho al hombre que nos acobijó en su rancho que nos dio el lugar de su parque para estar cómodamente ahí está el payador para decirle algo al enano pepo señores que se van a especial aquí en este sur correntino en esta fiesta en la novena de los amigos para los amigos y para el país todo vamos arriba enano pepo viejo corazón que a fibra de una esperanza le va poniendo garrón allá se fue allá salió un perrenante miráme le ha dado que esto se les lleva bien no se les lleva bien le echan dos que te lo iba a bajar fuerte aplauso no se les lleva bien no se les lleva bien no se les lleva bien que se les lleva bien Es de la Vuelta de Olao, ahí está Llanos Tempo señores, la Vuelta, con toda la furia alrededor del campo, ahí lo tenemos, una vez más, disfrutando de toda su calidad humana, que nos hace reír, que hacen sus pequeñas cosas para podernos sacar una sonrisa. Así que bueno, de verdad, de hecho estamos en el pecho, en el pecho, y aquí lo tenemos que significa que seguramente trae... Ahí estamos entonces, ahí lo tenemos a Víctor Despo también, nos piden que despeguen el campo completamente, muchachos, si no nos alarga la monta especial. Hay que, como decía Metapino hace un rato, seamos compañeros, entendamos que el campo de la quimeteada es para los hombres que realmente tienen la destreza criolla y preferentemente lo que es la quimeteada. Saben muy bien que... Bien, paisano, viejo. Si el reservado va para el lado donde están ustedes y los atropellan, es muy probable que ustedes no tengan el seguro. No comprometan, no comprometan a mayores para tener un problema jurídico, se tienen que retirar del campo, muchachos. Discúlpenme, no lo tomen a mal.